Hola amigos de youtube, hoy vengo con un nuevo video donde les enseñare como usar minicraft steam viewer como ven yo ya lo tengo pero para mostrarles que no tengo virus ni nada de su programa lo descargare el link rmedia file lo dejare en la descripcion del video y haber subido por mi y bueno primero que nada lo descargan pero antes de descargar les mostrare mi youtube y me gustaria que se pasen he hecho he colocado un trailer para ustedes lo he hecho todo les mostrare como ven ustedes ver como publico les mostrare ustedes en mi canal lo ven asi le aparece suscribirse en mi foto mi foto portada super cheta y aparecera esto si al poner un video y me gustaria que lo ven en el video bueno ahora lo siguiente va a ser descargarnos el programa para mostrarles no tengo virus lo descargare no tarda nada se descargare en un toque y se bueno lo abren y le dará este programa nos pasamos al escritorio si lo pasaré porque ya lo tengo ustedes lo pasan y abren el programa muy importante que lo abren cuando abren la pareciera un cuadrito asi 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 lo que ustedes tienen que poner es su nombre bueno yo le colocaré gomitas ah que puse mierda pero primero que nada colocamos gomitas y gomitas y gomitas y gomitas bueno y le aparecerá su skin que podemos hacer acá podemos hacer imágenes para ah no se para lo que ustedes quieran quieren hacer una imagen con motoshock que tambien lo les enseñare a hacerla es facil ok asi no podemos poner acá y este packtube yo lo puse transparente para que sea png png a la imagen pero ustedes pueden ponerle noche que se yo da stone y en stone sus text cualquier para animacion o aca position este es como no se estarían que se yo 4a bueno despues tenemos walking que es como que esta caminando asi re cool tenemos ehm runin que esta corriendo y sitting que esta como sentado pegó un salto que se yo bueno y despues tendremos zombie que camina como zombie bueno pero siempre lo tienen que tener transparente ese se lo recomiendo bueno despues tenemos muchas cosas miren oh yes oh rapido 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 pero como ven esta muy copado esto y bueno ahhh bueno como ven sirve para mucho si pueden hacer muchas cosas y bueno apretando aca la guardar guardar la imagen bueno yo miré a mis imágenes que tengo ya nada de eso ok 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 y bueno, es esta nueva, acá esta y bueno, es png, muy transparente, esta muy buena y bueno amigos de youtube, este ha sido el video yo les prometí que iba a hacer un video cuando dije eso así que lo hice, bueno espero les haya gustado el video comenten, denle like y suscribanse y suscribanse, hasta la próxima